En Valledupar, la Secretaría de Salud cerró temporalmente una bodega de almacenes de éxito en donde encontraron alimentos en mal estado, presencia de roedores y cucarachas que ponen en riesgo a los consumidores. El almacén de cadena en un comunicado aseguró que está trabajando en los correctivos. Este es el almacén Éxito Las Flores en Valledupar, donde funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal en una inspección rutinaria encontraron alimentos en condiciones insalubres. Encontramos la presencia de roedores, cucarachas, insectos en sitios donde se estaban almacenando alimentos perecederos y no perecederos para el consumo de la comunidad, por lo cual nuestro equipo tomó la medida de incautar los alimentos que estaban en esta zona. Algunos productos que estaban exhibidos también fueron incautados. Ahí encontramos unos salchichones y salchichas en una cantidad más o menos de 100 unidades, las cuales también procedimos a incautarlas y a destruirlas, por la presencia de moho a nivel de estos productos cárnicos. La Secretaría de Salud selló la bodega temporalmente, mientras el almacén de cadena toma los correctivos. Esto es un llamado para que nosotros estemos atentos a cuando compremos algún tipo de alimento, algún producto, ver que los alimentos estén en muy buenas condiciones, que tengan la fecha de vencimiento actualizada. A través de ese comunicado, el grupo explicó que solo fue sellado una parte de la bodega, que corresponde a un porcentaje muy bajo de la superficie, que en su mayor parte sigue en funcionamiento, y agregaron que están trabajando los correctivos que exigen las autoridades sanitarias.